cómo activar o desactivar la opción configuración de montaje en pared en televisión y sense si quieres activar o quieres desactivar esta opción y no sabes cómo se hace en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer lo primero tienes que estar en algún canal cuando esté en algún canal tienes que entrar en el menú dándole a este botón que tiene un cuadro y dos líneas dentro luego tienes que bajar y entras en ajustes cuando estés dentro de ajustes como puedes ver aquí arriba en la parte izquierda estamos en imagen tienes que entrar en sonido le das hacia abajo y a ok luego cuando estés dentro de sonido lo mismo tienes que darle hacia abajo y a ok en caso de que sea el mismo modelo tienes que entrar en configuración del modo sonido que quizás es otro modelo y tiene más opciones o menos cuando estés aquí tienes que bajar y tienes que encontrar la opción que queremos activar o desactivar aquí está configuración de montaje en pared vale como puedes ver aquí dice optimiza automáticamente el sonido de acuerdo con la posición del televisor simplemente le das lo activas o lo desactivas y así sería hasta la próxima